Mira, yo madrudo mucho a las 7 de la mañana. No, abrimos a las 9. ¿Qué decir? Y tengo acá a mi compañero, mi compañero. Mi parcero. Hola, hola, acá me encuentro con mis amigos de Ebrograss, me encuentro con mi parcero Julián, de verdad acá visitando a todas estas locuras de motos. La verdad es que acá puedes conseguir cualquier cantidad y a la comodidad de que necesites. Entonces, cuéntame Julián, ¿es verdad que esta moto viene con tablero digital? Bueno, primero que todo, me la robé de Zona Biker. Me la robé de Zona Biker, traerla. Gracias a Zona Biker, la publicidad hay gracias a Zona Biker. Sí, estamos en la Fratelli SFS 125, una moto práctica, una moto de iniciación, una moto ágil, que no pesa, para personas de estatura de, ¿cuánto mides? 1,60. Ah, no, mire, perfecta. 1,60 que puedas alcanzar, que te dé seguridad. ¿Qué es lo importante en una motocicleta a la hora de movilizar? Que el piloto se sienta confiable y seguro a la hora de conducir. Con una tecnología muy chévere, al alcance de todos los colombianos. Es una moto súper económica, sello colombiano, es súper cómoda y pues la podemos conseguir acá en Road Garage. Si usted no tiene una moto como una Scooter 125, porque todos saben que esa gama subió de precio, vean, esta moto vale menos de 7 millones de pesos. Re económica. Re económica. La verdad que ellos me están convenciendo en llevármela, porque imagínense, menos de 7 millones de pesos, cubre con todas mis necesidades y es súper económica en gastos diarios, lo estoy pensando. No, 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 mira, si usted necesita, si eres estudiante, si trabaja, venga, va de la casa al trabajo, Fratelli te da la oportunidad. Ahora, para aquellas personas que quieran trabajar en motos, en aplicaciones, su garantía es muy buena y económica. Estas motos no son económicas, mentiras, dije mentiras, no son económicas, son muy económicas a mantener. Además, ¿qué es sello colombiano, no? Es sello colombiano. Apoyemos al trabajo diario. ¿Saben qué es sello colombiano? Apoyemos el talento y aparte de eso, contamos con el stock del 98%. Tenemos acá, ¿sí? Para esas personas que son haters, que nos dan duro, ¿qué tal? Ay, duro, no duro eso, sino duro en los comentarios. Venga, somos moteros. Recuerden que somos una marca de inicio, no somos una marca de gama media, gama alta, no. Enfocados en lo que es Fratelli, enfocados al valor que nos está dando Fratelli. Entonces, eso es lo primero. Antes de criticar, que sean críticas por su triva. Totalmente. Apoyémonos, es una marca de inicio. Lo recalco y lo vuelvo a decir para que todos entiendan. Ahora, ya saben, calle 35 con carrera 21, Fratelli, global, Brogaraz, te da la oportunidad de llevarse su primera motocicleta. Empácame la, Julián, que me la llevo. Papi, la vamos a llevar ya. De una vez, ya me convencieron. De una. Uy, así me encanta, las cosas ágiles y rápidas. De una, porque tenemos entrega inmediata en Brogaraz, se la puede llevar de una. Que valga la pena esa roba que me dice de Sonabaya. Entonces, ya saben, ojo, Sonabaya. Me robaron de mi lugar de trabajo. Me robaron de mi lugar de trabajo. Allá la dueña no sabe. Bueno, listo. Cuando ella vea este video es porque ya salió. Ella, ¿qué? La realicen después. Ya saben, Sonabaya, todos los accesorios. Es el mejor amigo, el motero, en protección. Recuerden visitarnos. Venga, ¿dónde queda Sonabaya? Eso que en la carrera 21, número 4139, diagonal a Home Center. Ahí no hay pérdida. La verdad es que pueden conseguir todo ahí, desde cascos, chaquetas de protección, pantalones, llantas, aceites. La verdad, los esperamos por allá. Pero vamos de jornada continua. ¿Trabajas jornada continua? Sí, claro, jornada continua. Y aparte de eso, ¿por dónde más puedo comprar? No, no es necesario. Tenemos envíos a nivel nacional por vía de WhatsApp, llamadas, eso de una. Métanse por Instagram. Nos consiguen como Sonabaya.com. ¿Y página web? También Sonabaya, que es la 21. Ahí pueden conseguir y realizar la compra, ya sea que estén acá en Bucaramanga o en otro departamento. Todos confiables. Totalmente confiables. Trabajamos con personal totalmente confiable y pues tratamos de que sus pedidos lleguen lo más pronto posible. Papi, esto es un trabajo en equipo. Somos una comunidad motera apasionada por lo que hacemos. Ya saben, Sonabaya, Fratelli, Brogaraz, para el bien de todos ustedes. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.